Con la construcción y equipamiento de una subsede de salud en la comunidad indígena de Ninayari, en el municipio de Bilgui, Nicaragua, el Banco Centroamericano de Integración Económica finalizó en beneficio de 68.000 nicaragüenses de 10 comunidades indígenas y afrodescendientes la ejecución del programa de infraestructura y acompañamiento social en la costa caribe norte. Las obras fueron constatadas por una delegación del BESIE al visitar las nuevas infraestructuras habilitadas en la comunidad de Ninayari, en el territorio indígena de Tahuira, las cuales contemplaron la construcción de una clínica para atención en consultas externas, labor y parto, observación, emergencia, casa albergue y la remodelación del puesto de salud existente para convertirlo en área administrativa y laboratorio, además de sistemas instalados que permiten a la subsede contar con energía eléctrica, agua potable, tratamiento de aguas residuales y desechos hospitalarios de forma permanente para brindar atención básica de salud las 24 horas del día. Como parte del acompañamiento social, también se impartieron talleres de capacitación con el fin de fortalecer la organización de las comunidades y sus capacidades para trabajar unidos, desarrollar procesos de comunicación y de negación que incidan en el manejo adecuado de sus obras y garantizan su sostenibilidad, ya que para cada intervención se contó con la implementación de planes para pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la puesta en marcha de dos subsedes de salud, lo que fortaleció el modelo de salud intercultural propio de la costa Caribe Norte, conocido como Masirran. Es así que con un financiamiento del BESIE por 5 millones de dólares, varias comunidades fueron impactadas positivamente en los últimos cinco años con la construcción y equipamiento de 11 obras de infraestructura que permiten una mejor atención sanitaria y la reducción de vulnerabilidades ante posibles riesgos y amenazas naturales. Los cinco centros comunitarios, cuatro albergues y dos subsedes de salud se encuentran totalmente equipados y han sido utilizados para salvaguardar la vida de las personas durante los huracanes Iota y Eta, así como la tormenta Julia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.